Nosotros, uno, dos, tres, tres. Unión, dos, tres, 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 tres. Unión, tres, 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 tres. Y contigo me permite que no se la lo merezca de ti Porque el tiempo en nosotros no existe Con todo lo que vive en ti Lo que aportes de mi amor Lo que aportes de mi amor Lo que aportes de mi amor Y contigo me permite que no se la lo merezca de ti Por mi amor Y contigo me permite que no se la lo merezca de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!